El permiso y lamentablemente, a mí me toca motivar a los muchachos y seguir compartiendo aquí con ellos. ¿Qué hay de los piratas de Pinkfoot para este año? Te vimos muy bien en el último mes de campaña. ¿Qué se debe que ya cuando los brazos están cansados, Stanley Martin se vio más fuerte en el último mes de temporada? Creo que eso fue el entrenamiento que tuve aquí en Dominicana con los muchachos. Creo que eso fue la gran diferencia de que a pesar de todo turno que tenía, me mantuve en forma y el ritmo estaba bien, estaba normal. Como que todavía faltaban dos meses de campaña. Creo que eso fue la diferencia de este año a los otros. ¿Qué le faltó al equipo de los piratas para haber avanzado más allá de un partido decisivo? Ese famoso en donde Jake Arrieta le tiró a ustedes. Prácticamente no nos faltó nada. Prácticamente ellos aprovecharon la situación, hicieron su carrera y nosotros lamentablemente cuando teníamos la oposición en base le dábamos un buen contacto, pero todo de frente. Eso fue lo que yo pude ver, que las cosas salieron de otra manera. O sea, no estaban en sus planes, pero Diego tenía el control de todo y así sucedió. Stanley viene por ahí la selección una vez más al Salón de la Fama de Cooperstown. Posiblemente uno de los nuestros, Sammy Sosa, quede fuera. ¿Qué entiendes tú si ha sido justo, si no si ha sido justo con relación a aquellos jugadores que se ha rumorado han consumido sustancias prohibidas en el deporte? Prácticamente, ¿qué te digo? Son decisiones de ellos. Nosotros no tenemos ninguna situación, ninguna decisión que tomar. Prácticamente, en mi opinión, es uno de los que debe de estar ahí por su campaña que tuvo, no importa las consecuencias que tuvo en el pasado. Pero, imagínate, en mi opinión, por mí estar ahí, pero con los jueces que toman su decisión. Stanley, asombra bastante un caso muy peculiar tuyo, que tú eres uno de los jugadores que más de ball recibe en las grandes ligas. ¿Cuáles son los planes para el 2016? ¿Tú tienes algún plan trazado, alguna meta, que quisiera decir, qué sé yo, un 30-30? ¿Una meta de un jugador? Bueno, sí, tengo muchos propósitos, muchas metas, muchas visiones de lo que quiero lograr en el futuro. Y vengo preparándome desde aquí para cumplir mis sueños. Prácticamente, es como tú acabas de decir, en algún futuro quiero dar un 30-30 y ser parte de lo que lo han logrado. También quiero ser pelotero grande aquí, bien reconocido, que nunca olviden. Y sigo trabajando en el home play sobre los desbores, porque prácticamente son desbores que duelen y yo no me tuve. Pero estoy tratando de abrirme un poquito en el home play a ver qué pasa. Imagínate, soy un bateador que los pinches me atacan mucho adentro y ahí es que cuando fallan y me pegan. ¿Alguna anécdota positiva que te haya pasado en el béisbol de las grandes ligas? Bueno, sí, me suceden muchas cosas positivas y muchas cosas buenas cada día, porque voy aprendiendo más y más y más. Mientras voy enfrentándome a pinches veteranos y pinches buenísimos, son cosas que me halagan a mí mismo poder enfrentarme a un jugador así de esa categoría. Y cada vez que le conecto de G, me siento bendecido por Dios, porque tener un G es un pinche de esos, ¿sabes? que es difícil. Sin embargo, uno logra tener dos y tres G y son cosas muy positivas para mí. Hablando de pinches difíciles, ¿cuál es el más difícil para Stanley Martin en grandes fieles? Para mí son todos difíciles porque quieren hacer teado. Sí, pero siempre hay uno que tú dices, no le puedo batear a fulano de tal. No, no, uno no puede ponerse eso en la cabeza. Simplemente debe de pararse ahí y fajarse con el pinche, porque el pinche quiere sacatear como tú quieras, como él quiera, pero uno quiere también darle esos G. Por eso que yo siempre trato de embasarme, sea con toques, como sea, ese es mi juego. Y he tenido que fajarme a muchos pinches caballos. Lamentablemente me hacen miau y yo le doy su hit, pero si yo le doy un hit, estoy ganando. Eso es lo que logro hacer. Bueno, pues muchas gracias a don Stanley Martin. Stalin, ya por último, por último, para ti, ¿cuál ha sido el atleta más grande de todos los tiempos? Para mí, imagínate. El pelotero más grande que tú conozcas. Tú dices, bueno, ese es el mejor de toda la historia. Bueno, tú sabes que yo soy, era, porque ya no es, Vladimir Guerrero era mi jugador favorito y siempre estaba enfocado en él, viendo las acciones, viendo cómo se categorizaba en home play y en outfield. Y para mí es uno de los de esos. Bueno, pues muchas gracias a Stanley Martin. Estuvimos hablando con Stanley Martin.